Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. En esta semana de pasión, pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes ponemos la esperanza en tu misericordia, para que purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y seamos hechos herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó el rostro en tierra, y Dios le habló así. Por mi parte, este es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré pecundo sobremanera, sacaré pueblo de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor le dio a Abraham. Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes, en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al saludo respondemos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recuran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, En verdad, en verdad les digo, Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, Y tú dices, Quien guarda mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? ¿También los profetas murieron, por quien te tienes? Jesús contestó, Si yo me glorificara a mí mismo, Mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, De quien ustedes dicen es nuestro Dios, Aunque no lo conocen. Yo si lo conozco, Y si dijera no lo conozco, Sería con ustedes un embustero. Pero yo lo conozco, Y guardo su palabra. Abraham, su padre, Saltaba de gozo pensando ver su día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿No tienes todavía cincuenta años Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, Antes de que Abraham existiera, Soy yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, Pero Jesús se escondió, Y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este jueves de dolores, Yo quisiera, Como continuar, La misma línea, Que ayer, En la voz del pastor, Les decía, Frente, A solamente una palabra. Y les decía, Ayer, La necesidad, De los otros, Siempre, Ir mirando, La verdad, La verdad, La verdad que nos hace libres. Hoy solamente, Quiero tomar, La palabra. Escuchábamos, En el libro del Génesis, Y en el Evangelio de San Juan, Cómo Dios dirige la palabra a Abraham, Y Abraham, Cree, En la palabra que Dios, Le está dirigiendo, En la palabra, En la palabra, Que él escucha, La palabra, Que obedece, Y la palabra, Que él empieza, A cumplir, Delante, De Dios. Y el Evangelio, Nos viene diciendo, En verdad, En verdad, Les digo, Quien guarda mi palabra, No verá, La muerte, Para siempre. Es la fuerza, De la palabra de Dios, Es la riqueza, De esa palabra, La que todos los días, A nosotros, Nos está recreando, Nos está dando, La oportunidad, De entender, La fuerza, Y la riqueza, Que tiene, La palabra. Por eso, Un poco más adelante, Vamos a escuchar, El prólogo, De San Juan, Cuando dice, La palabra, Se hizo carne, Y habitó, Entre nosotros, Y esa palabra, Es la que queremos, Siempre nosotros, Darle fuerza, En nuestras vidas, Darle esa fuerza, Que tiene, La palabra, Y si todos recordamos, A nuestros antepasados, Como ellos, Comprometían la palabra, No había necesidad, De ninguna, Escritura, De ninguna compraventa, Nada, Solamente ellos, Hacían todo, A través de la palabra, Y sostenían la palabra, Y guardaban la palabra, Y esa palabra, Para ellos, Era una palabra sagrada, Pues mis queridos hermanos, Esta palabra de Dios, Esto que estamos escuchando, Esto que se está haciendo vida, En nosotros, Es la palabra, Que tenemos que guardar, Con mayor importancia, Es un tesoro precioso, Que Dios, Nos ha regalado, Y que es la palabra, Que está transformando, En nuestras vidas, Nos está haciendo, Criaturas nuevas, Es la palabra, Que está, Todos los días, Recreándonos, Y llevándonos, A vivir, Lo que Dios quiere, Yo quiero, Mis queridos hermanos, Invitarlos siempre, A no perder, La capacidad, Y asombro, Frente a la palabra, Es necesario, Darle siempre, Ese asombro, Que tiene la palabra, Esa palabra, Que todos los días, Nos está diciendo, Cosas nuevas, Cosas tan bellas, Cosas que van, Realmente, Tocando, Y haciendo, Que nuestra vida, Vaya siendo, Cada día mejor, Pidámosle al Señor, Y a la Santísima, Virgen María, En esta semana, Que llamamos, De dolores, Que acompañamos, También, A la Santísima, Virgen María, Que nos ayuden, Siempre, A creer, La palabra, Como ella misma, Lo hizo, Cuando el ángel, Le dijo, Y puede responder, Hagas en mí, Según tu palabra, Bendito sea el Señor, Dios del universo, Por este pan, Fruto de la tierra, Y del trabajo, Del hombre, Que recibimos, De tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Pan de vida, Bendito seas, Por siempre, Señor, Bendito sea el Señor, Dios del universo, Por este vino, Fruto de la vida, Y del trabajo, Del hombre, Que recibimos, De tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Bebida, De salvación, Bendito seas, Por siempre, Señor, Oren hermanos, Para que este sacrificio, Mío y de ustedes, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Reciba a tu mano, Este sacrificio, Para el abogado, Señor y a su nombre, Para el glorio, Y de toda su santa iglesia, Acoge Señor, En tu bondad, Este sacrificio, Y concédenos, Que sirva, Para nuestra conversión, Y para la salvación, Del mundo, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, El Señor, Este con ustedes, Y por tu Espíritu, Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado, Hacia el Señor, Demos gracias, Al Señor, Nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad, Es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, El mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria, Y en el poder inefable de la cruz, Resplandece en el poder del crucificado, Y el juicio del mundo, Por eso nosotros Señor, Con los ángeles y con todos los santos, Llenos de alegría, Te glorificamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Santo, Eres en verdad Señor, Fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifiques estos dones, Con la efusión de tu Espíritu, De manera que se conviertan para nosotros, En el cuerpo y la sangre, De Jesucristo nuestro Señor, El cual, Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Tomó pan, Dándote gracias, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por vosotros, Del mismo modo acabada la cena, Tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomad y bebed todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros y por muchos, Para el perdón de los pecados, Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección, Ven Señor Jesús. Así pues Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos haces dignos de ser vente en tu presencia, Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, Y con el Papa Francisco, Con nuestro arzobispo Ricardo, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, John Jairo Ramírez Giraldo, Padres y hermanos fallecidos, María Isaura Londoño Restrepo, Monseñor Ivandarío Giraldo Restrepo, Jairo Morales Díaz, Yolanda Mazorra Londoño, Libi Arango, Y Robertina Arango. Que durmieron en la esperanza de la resurrección, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, Los apóstoles, Y cuantos vivieron en tu amistad, A través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Con él y en él, A ti Dios Padre Onipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo actúe y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, Mi paz os doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, Este siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados, A la cena del Señor. Señor, Nos bendiga, Que entres en mi casa, Pero la palabra tuya, Bastará para solarme. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. Conceden, Señor, el descanso eterno. Y brilla en paz de Dios. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. No olviden ahora la hora santa. Creo que es a las seis de la tarde. Sí, a las seis nos vamos a conectar nuevamente para exponer el santísimo y tener un momento de oración delante del Señor, en esta simplicidad, en esta sencillez, porque no es el tiempo para despilfarrar, no es el tiempo para cosas suntuosas. Estamos viviendo un momento difícil, crítico, y pienso que la mejor actitud en la sencillez es la humildad en la austeridad. Los invito para que en familia vivan esos valores. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Nuestra Señora de los dolores. Rueda por nosotros. Amén. 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 Amén.